Desde Vimeña, Guatemala, para todo el mundo, desde acá, en nuestra casa, Tepas Records, un saludo a todos mis hermanos. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto ¿Me lo oíste mi hermano? Mi hermano Tepas, hay en controles, sí señor De arriba viene lo bueno, dile, a ver, me ayudas No te equivoques al pensar que de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial, de allá arriba, de allá arriba, de lo alto De mi Padre Celestial, de allá arriba, de allá arriba, de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Ya me veo caminando ahí por la Torre Eiffel Pensando en que todo se alcanza en esta tierra Y no es así De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que de otro lado Pero dice el malinario De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que de otro lado Si él me dio una vida plena, yo sé que mi Dios es bueno conmigo Si él me dio una vida plena, yo sé que mi Dios es bueno Servirle al Señor Y arriba viene lo bueno de Dios Y arriba viene lo bueno de Dios Si él me dio una vida plena, yo sé que mi Dios es bueno Y arriba viene lo bueno de Dios Ya me veo por lo alto de las torres Glorificando al Señor Y exaltando y diciéndole a todos esos montes que crean Porque Cristo viene pronto Así es mis hermanos Dile, de arriba viene lo bueno, dile No te equivoques al pensar que de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Se fue la música ¡Vámonos! ¿Es el mundo? ¡Vámonos! 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 Dile, de arriba viene lo bueno, dunno ¡Vámonos!